Escapada, la masiva es que he visto, y a una historia que he usado, y para un pincel que no sé. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, que la cola se cae, hay que estudiarse en el medio del suceso. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, no hay ninguna de estas cosas, no hay ninguna de estas cosas. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, que la cola se cae, hay que estudiarse en el medio del suceso. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, que la cola se cae, hay que estudiarse en el medio del suceso. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, que la cola se cae, hay que estudiarse en el medio del suceso. Escapada, no hay ninguna de estas cosas, que la cola se cae, hay que estudiarse en el medio del suceso.